En el número 10 de los mejores posados navideños tenemos a... David Meca. ¿David Meca? Sí, David Meca. Ay, mírale. Porque la Navidad hortofrutícola de David Meca, sí señor. No sabemos si el neopreno le apretó más de la cuenta en ciertas partes o si es que las picaduras de medusa le bloquearon el teléfono. Pero en su posado navideño, el nadador, decoró su árbol con plátanos y manzanas. En un momento de alto viaje creativo, David puso sus platanitos, sus estrellitas de mar, en el árbol. Y un portal de Belén con los personajes de Buscando a Nemo. Toma, Navidad temática. María Eugenia, ¿a ti lo de los platanitos te gusta? ¿Otra vez? Esos he visto antes un poco picantitos. Ya, tarde, ya. En vez de ser vísperas de noche buena, esto parece un programa de por la noche, ¿no? De esos de a las 3 de la mañana. Eso por lo de los platanitos... Eso es vuestra mente sucia, te estás hablando de una... Porque tú has dicho una serie de cosas que luego tenemos que psicoanalizarte. No, el... Los plátanos en el árbol no pegan ni con cola, yo no sé si es... No sé, símbolos fálicos o... No, porque él, en sus travesías, lo único que come es plátano. ¿Y eso qué quiere decir? Y para él, pues porque esas larguísimas travesías... Fenomenal. ...es toda su fuerza, su energía. Ay, pues eso nos hace gracia. Para él es como un símbolo. Vamos al número 9. Eso nos diría gracia. Si es así, vale. Número 9. Venga, el pasado disfrazado, Ortega Cano. Sí, en fin, mírenlo. No se trata de Bill Cosby ni de Kunta Quinte. Tras esos 15 kilos de betún, está el mismísimo Ortega Cano. Por un día, el espíritu navideño de este niño grande le llevó a convertirse en el Obama de los ruedos, en el niño de Etiopía, en el rey Baltasar, menos creíble de la historia de las cabalgatas infantiles. Si es que hasta le da cosita a verlo, lo que sufrió el pobre, no podía ni abrir los ojos. Al año siguiente creo que se pidió ser niño Jesús, que solo llevaba un pañal y era mucho más cómodo. ¿Cuándo terminaremos con esa tradición de pintar a blancos de negro con la cantidad de negros que hay en este país? Eso, y de eso ha habido una crítica de la asociación de color diciendo, oye, ya tenemos gente suficiente para que no se distraven, pero yo recuerdo que Cantizano también fue, y a mí me ha dicho que ser rey es un gran honor y una cosa que tiene muchísima importancia. Yo creo que para el maestro le haría mucha ilusión. Y una pasta en leche desmaquilladora, ¿eh? Bueno, vámonos al número 8 de nuestro ranking de los mejores posados navideños. Posado gastronómico, en el número 8. Jacqueline de la Vega. Vamos a ver, ¿cómo celebra la cena de Navidad Jacqueline de la Vega? Pues si sujeta a dos, a la vista está. La modelo y sus pezoncillos protagonizaron este posado gastronómico donde nos felicitan las Pascuas gracias al patrocinio del restaurante La Gran Muralla. Y es que Jackie siempre ha sido tan exótica, tan minimalista, tan de revista de decoración, que sus invitados en noche, bueno, pues no saben si reetiqueta con kimono directamente en cueros. En fin, una mezcla, las bebidas. Con el gris se lo notaba más, ¿eh, Diego? Con ese mundo vestido, no, pero si podemos poner la otra imagen... Hombre, siempre es una alegría, tú imagínate que llegas a la cena de Navidad y te encuentras a Jacqueline de la Vega. Te llamas a ti. Saludándote sin palabras y dices, bueno, pues buena noche me espera. No estaría mal. Pero se le ha puesto con frío, digo. No, 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 no. lo van a de proletaria. En esta particular pesadilla antes de Navidad, Yola se parodia a sí misma poniendo cara de cara de Yola, porque es la única que tiene. En fin, esta chica tiene menos registros que la lista de reservas del restaurante Cantora. Ah, que... No sé qué mente perversa se le ocurrió pasearla así por Madrid. Estas fiestas no significarán lo mismo tras ver estas imágenes. Ella acaricia a la gente, la besa... Pero vamos a ver... Yo me imagino cuando era niño, con el Papá Noel, y me aparece Yola Berrocal, y posiblemente hubiera dejado de creer siempre en la Navidad, si me encuentro a Yola Berrocal. Porque quiera ser inocente esa cara angelical, ese beso de mejilla así, como que no lo quiere dar, es difícil. Y con la pluma, si quitamos y así, callarse, callarse. Pero mira cómo se pasea por las casetas y cómo está tan atenta. Tenemos para todos los gustos de posados navideños, ¿eh? Número seis, sí, sí, yo ya lo estoy viendo. Número seis de nuestros posados navideños. ¿Quién está en el número seis? Es muy étnico este posado. La duquesa de Alba y Genoveva Casanova. A ver... Lo de étnico ya lo vais a entender. La duquesa aquí estaba encantada, pero Genoveva tenía una cara de problemas gastrointestinales que no podía... Doña Cayetana presumió de nuera en este indescriptible posado donde conocimos un complemento que no puede faltar en ningún hogar español estas navidades. Un guerrero, Utu, en Palacio de Dueñas, se convirtió en la luna durante unas horas. México, España y Burundi, hermana, dos por Nochebuena. Qué exótica es nuestra duquesa. Pues sí. Oye, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Era cuando la duquesa y su nuera se llevaban de maravilla y ahora pues ya no se llevan tanto. No, vamos a ver posados. No, no, no. Mañana cenan en Lidia toda la familia, pero Genoveva no estará. De hecho, le puse una tienda de cosas africanas. Sí, yo estuve en la dinamoración de esa tienda, pero no... Número cinco. Llegamos al Ecuador de nuestro ranking de los mejores posados navideños. Con mucha chispa este, ¿eh? Con chispa el cinco. Demasiada chispa. A ver. Antonio Canales. Sí. Ay, qué mala. ¡Mala! Bueno, aquí lo vemos. Pues Antonio Canales nos desea feliz tajada a todos de esta vista. Con el pelo churretoso, unas zapatillas viejas y una barba menos creíble que el arrepentimiento de Julia Muñoz. Se ve que el bailador se pasó la tarde pues repartiendo juguetitos de casa en casa y como en cada una le ofrecían una copita de anís, un poquito de lujo para entrar en calorcillo, pues claro, se bebió el espíritu de la Navidad entero. Y así iba, que no se acordaba ni dónde tenía el treineo. Ole y ole. Ole y ole. Bueno, a mí me encanta. A mí me parece que la Navidad es para eso y mientras no conductas cada uno se lo puede pasar como quiera. Y yo creo que un achispamiento en la vida viene muy bien. ¿Qué tú mañana por la noche? Una vez al año por lo menos. Hombre, yo desde luego... Por supuesto. Número cuatro. Nos acercamos a los tres. Primero vamos a ver Fantasía en el cuatro. Mundo Fantasía. En el número cuatro que está... ¡Ah! ¡Qué grande! A este le hemos llamado Fantasía dorada espolvoreada con purpurina al estilo Norma. ¡Qué dorado! En el roche de brillos, en las bolas gigantes, en el árbol mutante, en su indescriptible tinte de pelo, es como un anuncio de Frisienet pero todavía más recargado. Y yo me pregunto si Norma tiene un árbol tan gigante, ¿qué tendrá en la mesa el día de Nochebuena? ¿Un buey? ¿Pero de verdad que es un salón? ¿Y las figuras del Belén que pondrá a los jugadores de los Lakers? Norma le gusta todo, todo. Lo grande. Pero ese árbol... Es muy grande. Es de su casa de la moraleja, sí, sí. Bueno, pero es que ya nos vamos aproximando a lo que tiene que ser un buen posado navideño. Y esta es la norma, por cierto, que llevamos aquí gritando a los periodistas desde hace un año que tenemos que recuperar. Pero ya, ya, ya. Es la norma que se prestaba, que se ponía con su arbolito, que en verano nos ha dado sus posaditos, con sus niños. Cosa que por razones evidentes en los últimos años ha sido impensable. Así que Norma desde aquí pósanos más que nos hace mucha falta. Pero con el tinte de ahora, ¿eh? Que ese rubio así un poco quemado. Te hajo de árbol. Un poco, ¿no? No, ya llegamos al podio, Gisela. Los tres primeros. Vamos primero al tercer puesto. Se están gustando, ¿no? Por eso. A mí me están encantando. Sí. El de Yola, me ha encantado. Pero en el tercer puesto ¿qué tenemos? Fantasía, chica... A ver qué tenemos. Brujo. Brujo. Sí. ¿Un brujo? Sí. Ahora veis usted. Ay, Jesús Manuel, que quiero hablar más. Vamos, pues sí. Se está rápido, ¿eh? Vamos, pues sí. Advertimos que estas imágenes pueden herir la sensibilidad de los más impresionables, ¿eh? Es la mamá Noel afro. Un hibrido entre Ronald McDonald y Michael Jackson de Nillo llegado desde la misma Laponia para llenar nuestra vida de color rojo. Ay. Por su atuendo y la decoración, pues bien se podría pensar que Aramis celebra la Navidad en una discoteca bielorrusa en vez de en un hogar familiar, pero así es ella. Muy discreta. Bruja. Muy bruja. Y muy discreta ella. Pero te diré una cosa. Y hoy, como estamos en vísperas de Navidad, de Nochebuena y de Navidad, voy a decir que esa es la Aramis que hace falta ver. Que se ríe consigo misma y de nadie más. Esa sí. Pero es una historia. Esa sí. Sí, la verdad es que cuando es así de divertida es divertidísima, es cierto. Me voy a ir a la placa, segundo puesto de los mejores posados navideños. Es el rey de Gisela. El del amor. El posado del amor. Isabel Pantoja y Julia Muñoz. Sí, por todo amor. Sí. Esto sí que es una estampa navideña. Isabel Pantoja, Julia Muñoz, un árbol gigante y un reno luminoso. Menudo planazo, ¿eh? Ahora que los toptolitos no se felicitan la Navidad ni por mensaje, qué bonito es verles enamorados y abrazados con esas sonrisas tan espontáneas, tan naturales, que con la porcelana que llevan en la boca les da para una vajilla china completa. Es como un Christmas. Y además, las clínicas dentales Cachuli les desean feliz Navidad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, la verdad que... Se amaban. ¡Qué nostalgia me producen estas imágenes! Bueno, es un poco lo que decía Diego antes de Norma Duval, por lo menos, aunque sea una escena un poco cursi, propia de estas fechas, veíamos a Isabel Pantoja en algo normal y natural, cosa que después, antes y después, jamás, siempre unos misterios en torno a su casa. Yo no la he visto nunca como no sea un posado de esos que cobra haciendo algo normal y gratuito y espontáneo gracias a Julián Muñoz. Abuelo, vamos a dar tú gratuito. Bueno, bueno, en este tiempo no cobraba, estamos en Navidad. Venga, vamos con el número uno. El perfecto, posado perfecto. El mejor posado de Navidad. Y el más cotizado. ¿Sí? Sí. En el número uno está... Cada año más joven. ¡Hombre, por supuesto! ¡Sí, 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 amistad, bondad, amor, botox! En casa de la Preissler no falta de nada en estas fechas. Isabel y Julio José nos regalaron este impagable posado que bien podía titularse La comunidad asiática en España les desea feliz Navidad. Ella, que tiene un máster en poner cara de foto, intentaba enseñarle a su hijo que no termina de cogerle tranquilo. Está más pelado este. Eso sí, llevar las cejas mejor depiladas que su mismísima madre tiene mucho mérito. Así es la Navidad de los Preissler de foto. La verdad es que sí, están perfectos. ¡Qué bonito!